Muy buenas a todos, y bueno aquí continuamos en Fire Emblem Weekend, y en esta vez vamos a ir al altar del dragón al capítulo 23, hay que parar a Valdar. Lazos Invisibles Hey. Sí. Muy bien. Bien. Bueno... Si, a la vez se siente. Lleves al sol y lo he hecho. ¿Puedes decir que... Quiero decir que... Quiero decir... Quiero decir... ¡Right! ¡Claro que sí! ¡Vamos a intentar! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Todo bien! ¡Claro que sí! ¡Lo que es lo que está pasando! ¡Esto es lo que se siente! No me lo creo. ¿Huh? Ahora... ¡Eso es! ¡Pero no! ¿No? ¿Que? Hmm... ¿Que? 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 No, no pienso dejar que esto acabe así. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¿Que? 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Que? Bien. ¿Que? Bien. Podemos hacerlo. Esta es la última vez. No hay más en el que intentamos hacer este lugar. No hay necesidad ninguna idea. ¡No hay necesidad! No puede ser. Lleva y corta. En el centro de romano. ¡Estamos a despedirnos en el marco! ¡Que no! ¡Surricio! La posición especial. ¡Súper! ¡Súper, se volvió! ¡Súper! ¡Así se volvió! ¡Suscríbete! ¡Súper, se volvió! ¡Súper, se volvió! ¡Despite el reloj! ¡Despite el reloj! ¡Para ganar! ¡Despite el reloj! ¡Joder! ¡Esto es todo! ¡Nos último combate! ¡Este es todo! ¡Nos últimos combates! Es como la última vez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Puedes decir que no? ¡No puede ser! No te metes nada en este destino,Ockwash. ¡No! ¡Oh Dios,no! Sí. Bien. Oh, no... Creo que estoy, pero... ¡Listo! ¡No tienes nada! ¿De qué estás hablando? ¡Pero eso! ¿¡Pero eso! ¡No tienes nada! ¡No puedo perder! ¡No puedo perder! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Eso es! ¡Suscríbete y hazme en tu casa! ¡No hay nada! ¡Pero no tengo ninguna de las gemas! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Pato! ¡Pero que no hay nada! ¿Pero que no hay nada! ¡Pero no le has prestado atención a los muertos, ¿verdad? ¡No me lo puedo creer! ¡Qué grande eres, Basilio! ¡Oh, gracia! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Pero no me ayudas a eliminar de cualquier momento? ¡Porque no podien que puse a trocar a un botón para ganar de ganar y apoyarme a mi! ¡Crom! ¡Pero no! ¡Vamos! ¡No! ¡Pero no! ¡Ah! Escucha... ¡Anyo puede cambiar! Vamos a terminar con esto de una vez por todas. ¡Vamos! ¡Cierto! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Si! ¿Te gustó actually? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Que si se muestran! ¡Aquí es el principal, puedes restaurar la puerta de YouTube! ¡No quiero nunca! ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Sigo, tienes que hacerlo! ¡Liz, ¡amá! ¡Diosos! ¡Diosos! ¡Estoy bien! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Muy bien! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 Voy a hacer esto rápido. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera que nunca moriré! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Ya te salí! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¿Qué tenías? ¡Muérete de una maldita vez! ¡Muérete de una maldita vez! ¡Muérete de una maldita vez! ¡Estamos en esto juntos! ¡Suscríbete de mi cara! ¡Muérete de una maldita vez! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡No hay nada! ¡Suscríbete! ¡Lizá, todo tuyo! ¡¿Lizá, lo que te pasa?! ¡Vamos,Pero! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿¡¿Qué?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Ah, sí! 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 ¡Ah! 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 ¡Muy bien! No loعلas. Y no lo aseguro. ¡Creo que es lo que ha estado juntos! ¡No voy a desayuno! ¿Qué? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bien! ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¡Lima! ¡Está terminado! ¡No, Dios mío! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!